Todos los pueblos, independientemente de su raza o color, deben gozar de los derechos humanos básicos, en vez de ser maltratados y discriminados. Soy en ley. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta Asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el décimo párrafo del artículo segundo y la fracción tercera del artículo veintinueve de la Ley de Migración. Cuya finalidad es incorporar una visión más amplia en cuanto a la protección de los derechos humanos de los migrantes, principalmente de los grupos más vulnerables. En Nueva Alianza estamos decididos a hacer efectivos los derechos humanos y las garantías de las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, así como las y los indígenas. Mediante su visibilización en el texto de la Ley de Migración. Lo que buscamos es atender la problemática que se presenta en el país debido al aumento del flujo migratorio. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, a nivel mundial, el número de migrantes internacionales alcanzó los 191 millones en 2005. De ellos, aproximadamente una tercera parte se ha trasladado de un país en desarrollo a otro, mientras que otro tercio ha pasado de un país desarrollado a uno desarrollado. Datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, OCDE, mencionan que durante el periodo 2010, la población mundial de migrantes se duplicó con respecto al decenio anterior. En la década de 1990, la población mundial de migrantes aumentó a razón de unos dos millones de migrantes al año. En la década de 2001 a 2010, este crecimiento fue de 4.6 millones de migrantes al año. Nuestro país no ha sido ajeno a este fenómeno. Las cifras de la OCDE refieren que la mitad de los migrantes provienen de 16 países y México encabeza la lista con 11 millones de migrantes, seguido muy lejos de China con 3.8 millones. El artículo primero constitucional reconoce de manera amplia, sin excepción, el derecho de toda persona a gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano. De este modo, la población migrante, independientemente de su condición jurídica, debe gozar de los mismos derechos que el resto de los nacionales. Para ello se creó la Ley de Migración publicada en el 2011. Si bien el texto vigente de la ley reconoce la equidad entre nacionales y extranjeros, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, la redacción del artículo segundo no incluye los derechos humanos. Es preciso que la Ley de Migración sea acorde con la Carta Magna, por lo que proponemos que las personas migrantes gocen de las garantías y los derechos humanos que éstas deben de ser resguardadas. Del mismo modo, buscamos reformar el artículo 29, que en su fracción tercera dispone que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, debe de coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad. mencionando a niñas, niños y adolescentes para incluir a las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas con discapacidad y los indígenas. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza tenemos un compromiso irrenunciable con la protección de los derechos humanos. El discurso de protección de nuestros migrantes tiene que ser congruente con el trato que reciben quienes ingresan a nuestro país sin importar su condición jurídica. En congruencia con lo anterior, estamos proponiendo reformas que son acordes con los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte, poniendo al centro de nuestra labor legislativa a los grupos más vulnerables de la sociedad. No es un tema de estadísticas, compañeros legisladores, es un tema de trato digno y de derechos humanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias.